Un gusto poder acompañarlos para el día de mañana el cielo parcialmente soleado va a estar dominando en el transcurso de la mañana, también por la tarde. En cuanto a las temperaturas se mantiene estable, mínima de 16, máxima de 31 grados y ya por la noche el cielo totalmente despejado va a estar dominando con una temperatura de 24 grados centígrados. En la información del pronóstico del tiempo, un breve avance, más adelante le tendremos todos los detalles.